Pasó la primera vuelta de los cuadrangulares semifinales en el fútbol de Colombia y América marcha con cifras perfectas en el liderato del grupo A mientras que Boyacá Chico lidera el B. En Bogotá, Equidad empató 2-2 con Envigado y sufrió la lesión de su goleador Roberto Polo. Esa es la acción de la primera anotación. De día fuera de lugar la gente del Envigado, pero estaba completamente habilitado, vean como parte de bienes Salimota, ante el pelotazo de Carpintero. Superó a Roberto Mosquera y con gran calidad definió para el 1-0. Así como definió Giovanni Moreno, dos pasitos de clase para pegarle a la pelota. Por encima de la barrera nada pudo hacer el arquero del equipo asegurador y fue el 1-1. Pelotazo de Neider y otra vez Giovanni Moreno. Pelota en movimiento y buen zurdazo para colocar adelante al equipo naranja. Que vería como finalmente Roberto Polo, el goleador de Equidad del Hombre de Selección Colombia, conseguía allí en el segundo sector el 2-2. Polo minutos después sufriría este choque con Palomino y la fractura de su peroné. Lamentable la situación para el delantero que hace una campaña excepcional con el equipo bogotano y por supuesto hacía parte del proceso del técnico Jorge Luis Pinto. Estará unos meses afuera. Fue atendido allí en la grama del estadio de techo y posteriormente partió hacia la clínica El Country. El médico Quiceno nos explica la operación. Sí, desafortunadamente Roberto en acción de juego tuvo un trauma en la pierna izquierda. Se le presentó una fractura del peroné y una aloxicación del tobillo por una ruptura del ligamento del toideo. ¿La cirugía en qué consiste, médico? La cirugía consiste en ponerle una placa con unos tornillos en el peroné y ponerle unas grapas en el ligamento del toideo para que pegue bien. Esperamos una muy pronta recuperación de Polo. En Armenia al Quindío no le alcanzó para ganar su primer partido de las semifinales. 1-1 marcador final ante Deportivo Cali que tampoco despega en el cuadrangular. La acción del primer tanto, un muy buen zurdazo de Luis Omar Valencia. La pelota surtida por Santoya y el equipo cafetero que hacía la diferencia en el estadio Centenario. Por eso su afición celebraba la apertura en el marcador. Que luego vería como Freddy Hurtado. La pelota fue para Domínguez y finalmente Hurtado definió para colocar cifras concretas. 1-1 el marcador entre cafeteros y azucareros. Y eso que aquí tuvo el equipo quindiano la oportunidad con Santoya de hacer la diferencia. Llegó bien Córdoba a la pelota para evitar la derrota del campo. Un rival complicado, creo que tiene muy buenos jugadores y salió a hacer su partido también, a buscar su partido. Por ahí nos faltó como te digo concretar y ahí habíamos podido ganar el partido. Lamentablemente vamos a depender de resultados en otras canchas, en otros equipos y hay que remar más fuerte. Después del chaparrón llegó el empate en Medellín. Al Boyacá Chicó le sentó bien el aguacero del sábado. Y en la tarde del domingo sacó un valioso 1-1 ante el Medellín en el Atanasio que lo mantiene como líder. Primero en medio del agua aparecería este impacto de Omar Pérez. La película de un partido que duró dos días. Iván Corredor, el boyacense, marcándole al equipo de su tierra y colocando así al poderoso parcialmente en la noche del sábado como líder del cuadrangular B. Haciendo la diferencia ante Chicó, que es el que comparte con la numeración en puntos esa primera posición. Se inundió el estadio, no funcionó bien el drenaje, mucha agua. Bueno, ya el domingo aparecería el fútbol de nuevo. Y Néstor Palmira Salazar concretó para colocar 1-1 marcador final. Muy bien, pero el equipo que anda volando es el América. Tres partidos, tres victorias, nueve puntos, siete goles marcados, ninguno recibido. Los Diablos Rojos se enterraron a Santa Fe que anda en crisis. Este América que se las trae y que camina con solidez, camino a la gran final, valga la redundancia. Llegaría aquí Paulo César Arango, aprovechó el rebote dentro del área. Nadie lo referenció, mal en defensa del equipo cardenal. Y la claridad para América que fue contundente en el accionar ofensivo. Tejada impactó, la pelota quedó viva y Víctor Cortés aprovechó para colocar 2-0 el marcador. Y quedaría uno más, un ex independiente de Santa Fe reportándose. Jugada colectiva, una acción muy linda y la definición de Adrián Ramos para la victoria americana que lo tiene trepado en el cuadrangular. Las posiciones están así. Primero América nueve puntos, segundo equidad cuatro, tercero envidado cuatro y cuarto Santa Fe sin puntos. Santa Fe necesita un milagro para acceder a la final. En el B, Chico tiene cinco, Medellín cinco, Cali dos, Quindío dos. Chico es primero por el punto invisible que le permite ese privilegio en la tarde.